El debate sobre la ciudad de Santuario hoy tomó un giro en los tribunales. Los magistrados del noveno circuito de apelaciones pusieron en la mira los comentarios del presidente Trump sobre su orden ejecutiva para recortar fondos de la ciudad de Santuario. Él no puede forzar a los estados que quieren proteger los derechos constitucionales de los indocumentados y amenazar a los que no les va a dar los fondos económicos si no siguen la posición política anti-inmigrante. Los magistrados citaron las palabras del presidente Trump al referirse a la directiva como una arma en contra de las ciudades que lo han desafiado. El presidente está tomando su poder de una manera para prejudicar y hacer sufrir esas ciudades, estados que quieren proteger a los indocumentados. El debate sobre la ciudad de Santuario también se sigue extendiendo a nivel local y cada vez son más los municipios que se suman a la demanda en contra de California y su ley de estado santuario. Las ciudades de Orange y Newport Beach son las más recientes en unirse a la rebelión en contra de la SB54. Estoy contra yo, los ilegales que son criminales. La diferencia de opiniones fue evidente, como lo ha sido en las reuniones de los consejos de las siete ciudades que también han rechazado la ley de estado santuario en el condado de Orange. Allí la mayoría de los residentes de ciertas ciudades son republicanos y aparte son, obviamente son racistas, ¿no? Son personas que no quieren al inmigrante. El condado de Los Ángeles aún mantiene su apoyo a la SB54 luego de que las ciudades de Huescovina y San Dimas han considerado tomar acción. En este caso se han metido con el condado de Los Ángeles, allí ya no, allí ya no van a poder entrar. Lo cierto es que el debate podría terminar en nuevas batallas legales entre el estado y las ciudades opositoras, ya que ambos lados no parecen darse por vencidos tan fácilmente. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Univisión.